Música Ella es antioqueña de la serranía, pero fue allí en Cali donde nos encontramos Ella es antioqueña de la serranía, pero fue allí en Cali donde nos encontramos Y cuando vio que me venía, se puso triste y quedó llorando Y cuando vio que me venía, se puso triste y quedó llorando Quisiera escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte pruebas de mi amor Quisiera escribirte, pero dime dónde, porque quiero darte pruebas de mi amor Te regalé un ramo de flores, sobre las flores, mi corazón Te regalé un ramo de flores, sobre las flores, mi corazón Mi María Tere, María Tere, la yoqueñita de ojos verdes Solo te pido que me recuerde, mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerde, mi María Tere, mi María Tere Oye María Tere Oye María Tere, yo tengo razones para estar muy triste Oye María Tere, yo tengo razones para estar muy triste El recuerdo de tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste beide Adiós María Tere, adiós María Tere Para complacerte me vengo a despedir Adiós María Tere, adiós María Tere Para complacerte me vengo a despedir Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín María Tere, María Tere, la choqueñita de ojos verdes Solo te pido que me recuerde mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerde mi María Tere, mi María Tere ¡Viva! 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 Tengo que hacerle a la vieja sana y una visita que le ofrecí Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada También le llevo su regalito de un corte blanco con su collar Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Para que diga que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Para que diga que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Es amigo de ella también, que se llama Rafael Es amigo de ella también, que se llama Rafael ¡Epa! 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 ¡Eda! ¡Calió vieja sana! Arriba y manabra en la serranía En un pueblecito bonito y sano Vive la mamá de Emiliano De Toñozala y María Vive la mamá de Emiliano De Toñozala y María Se oye una voz en la noche Se oye una voz que la llama Este soy yo y Poncho Cote Llamando a la vieja Sara Ese soy yo y Poncho Cote Llamando a la vieja Sara Pa' que se fije La vieja Sara Que yo solo vine Voy a visitarla Pa' que se fije La vieja Sara Que yo solo vine Pa' visitarla Pa' ver si me va a repetir Lo malo que he dicho de mí Pa' ver si me va a repetir Lo malo que he dicho de mí ¡Viva de eso! ¡Viva de eso! ¡Viva de eso! ¡Viva de eso! Me han dicho que el pueblo de Badillo se ha puesto de mala De mala porque su reliquia le quieren cambiar Primero fue con San Antonio Luis de Enrique Maya Ahora la cosa es distinta, le voy a contar En la casa de Gregorio bien seguro estaba Una reliquia del pueblo tipo colonial Era una custodia linda, bien grande y pesada Ahora por una liviana la quieren cambiar Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Aunque digan que es calumnia del pueblo de Badillo Ellos con mucha razón presentaron su prueba No tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo No tiene el mismo color, entonces no es ella Parece que el inspector como que tuvo miedo Mucho miedo en ese caso para proceder Porque todavía no han dicho quién es el ratero Aunque todo el pueblo sabe quién es puede ser Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López ni Pedro Castro Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López ni Pedro Castro Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato A mi compa con la guerra cuando tenga fiesta Oiga que abra bien los ojos para vigilar Como una 45 en la puerta de la iglesia Todo el que tenga sotana no lo deje entrar Al terminar la misa que se pongan del cura Pa' abajo a requisar Al terminar la misa que se pongan del cura Pa' abajo a requisar Pa' lloviendo en la nevada Arriba el Valledupar Apuesto que el río Cesar Crece por la madrugada Más ya no le tengas miedo A la creciente el Cesar Que yo lo voy a cruzar Es por el puente Salguero Y si el río se lleva al puente Nunca otro modo de verte Porque pa'l cariño mío Nada importa un río crecido Porque pa'l cariño mío Nada importa un río crecido Yo vi al río Cesar Para traer en su creciente Un ahogado Que se ahogó porque iba a ver A su novia al otro lado Como el hombre iba bollado El doctor Maya exclamó Escalona ese se ahogó Porque estaba enamorado Si el río se lleva al puente Otro modo de verte Porque pa'l cariño mío Nada importa un río crecido Porque pa'l cariño mío Nada importa un río crecido Si no quieres condolerte De mi pena y mi pesar Me voy a tirar Cesar Pa' que me ahogue la corriente Si no quieres condolerte De mi pena y mi pesar Me voy a tirar Cesar Pa' que me ahogue la corriente Y entonces vas a llorar Cuando me ahogue en el Cesar Y entonces vas a decir El pobre se ahogó por mí Y entonces vas a decir El pobre se ahogó por mí Y entonces vas a añadir No poupilete Y entonces vas a añadir Si no quieres Meine De las lejanas orillas del Magdalena A donde queda la población de Plato Y allá fue donde se vino una plateña Vino a robarse el corazón de un vallenato Y allá fue donde se vino una plateña Vino a robarse el corazón de un vallenato He caminado por toda la Guajira Sin pasaporte me fui hasta Venezuela Y ni los indios me causaron la herida Que a mi me hicieron los ojos de esa plateña Y ni los indios me causaron la herida Que a mi me hicieron los ojos de esa plateña Oye mi plateña este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Oye mi plateña este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Para cuando estés lejos, para cuando estés bien plato Te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro Para cuando estés lejos, para cuando estés en plato Te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro Música Música Oye plateña lo que dice mi son Si me comprendes quiero que me hables claro Porque yo soy como el padre confesor Que oigo las penas y perdono los pecados Porque yo soy como el padre confesor Que oigo las penas y perdono los pecados Yo soy plateña que me recordarás En este canto te digo lo que siento Como las nubes que se llevan los vientos Así te fuiste para no verte más Como las nubes que se llevan los vientos Así te fuiste para no verte más Oye plateña en este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Oye plateña en este paseo que yo te canto Para que te lleves un recuerdo vallenato Para cuando estés lejos, para cuando estés en plato Te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro Para cuando estés lejos, para cuando estés en plato Te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro De patilla le vino un perro a paballo Que por rabioso le decían el mayor blanco El patio de la casa desterró Apoyo la gallina y hasta el gato Tuvo noticias que un tigre lo amenazaba Y paballo como ese amigo de don Pedro Le dijo yo te voy a dar mi perro Porque te despide a Miguel en la montaña Le dijo yo te voy a dar mi perro Porque te despide a Miguel en la montaña Porque con ese perro en la montaña La bulla de ese tigre se le acaba Porque cuando se entienda con mi perro Van a rodar oreja por el suelo Eso podéis jurarlo por Dios santo Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Eso podéis jurarlo por Dios santo Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Pero resulta que Miguel se fue a Guacoche Y un Guacoche a la cumbiamba lo invitó Se puso a parrandear toda la noche Así que hasta del perro se olvidó Allá en el valle el perro andaba haciendo esguazo Le mordió un hijo y el varito lo mató De modo que cuando Miguel llegó Yo estaba comiendo el gallinazo De modo que cuando Miguel llegó Yo estaba comiendo el gallinazo Porque con ese perro en la montaña La bulla de ese tigre se le acaba Porque cuando se entienda con mi perro Van a rodar oreja por el suelo Eso podéis jurarlo por Dios santo Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Eso podéis jurarlo por Dios santo Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Que el tigre no le aguanta el mayor blanco Entre tecido quedó escalona porque Fanny se llevó a Colacho Miren, la bestia de blanco con su pelo y su corona Miren, la bestia de blanco con su pelo y su corona Dijo Colacho quiero casarme, le contesté son cuestiones tuyas Pero no temo que Fanny le va a sacar las uñas Pero no temo que Fanny le va a sacar las uñas Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter ¡Fannycito Colacho! ¡Allá te mando el regalito! ¡Me casaste, Colacho! ¡Y no me invitaste! A Nidira con bastante orgullo Nadie se meta que es mi marido Y eso son asuntos tuyos Y eso son asuntos tuyos Y eso son asuntos míos Un buen consejo he querido darle Porque a Colacho yo lo enseñé Cuando amanezca en la calle no le pregunte por qué Porque de pronto se sale y te amanece otra vez Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter ¡Felicidades Colacho! Cuando viene de La Paz algún amigo Te pregunto si han visto a Miguel Canales Cuando viene de La Paz algún amigo Te pregunto si han visto a Miguel Canales Sé que en la montaña está perdido Y tiene mucho tiempo que no sale Sé que en la montaña está perdido Tiene mucho tiempo que no sale De su vida, de su vida no se sabe Por qué Miguel la montaña está perdido Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un indio Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un indio ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, apuesto que si saben que yo vine De la montaña sale el pobre Miguel Así le que lo espero aquí en La Paz Si él no viene aquí yo voy allá Que le dice si se encuentra con Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Que le dice si se encuentra con Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Si él no viene aquí yo voy por él Antes que se lo coma la montaña Si él no viene aquí yo voy por él Antes que se lo coma la montaña Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale ¡Gracias! No te extraño que yo me haya desterrado Que no camine por el barrio en los Perenas No te extraño que yo me haya desterrado Que no camine por el barrio en los Perenas Y te juro que vivo como el pirata Rondeando la muralla en Cartagena Te juro que vivo como el pirata Rondeando la muralla en Cartagena Garantizo que ningún hombre resiste Hay la gran pena que me vive atormentando Garantizo que ningún hombre resiste Hay la gran pena que me vive atormentando Por eso te voy a pedir a Molina Que pinte este corazón sangrando Por eso te voy a pedir a Molina Que pinte este corazón sangrando Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida De la batita Molina Para ver si te cuándole De mi corazón Mercedes Por nueve de septiembre cumples año Que yo quisiera regalarte muchas cosas Que yo quisiera regalarte muchas cosas Ahí al cielo Le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Ahí al cielo Le voy a robar la nube más hermosa Pa' ponértela en la mano Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida De la batita Molina Para ver si te cuándole De mi corazón Mercedes De mi corazónés Hay un corazón de three Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Ahí en la Guajira arriba, donde nace el contrabando El almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó arruinado El almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó arruinado Pobretite, pobrecite, pobrecite Zocarrán Hombre que aún está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear Hombre que aún está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá A ganarse la vida el tite Zocarrán Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá A ganarse la vida sin contrabandear Música Cogió la Guajira arriba, se puso a contrabandear El almirante Padilla barrió a Puerto López, pobre Zocarrán El almirante Padilla barrió a Puerto López, pobre Zocarrán Barco pirata bandido, que santo Tomás lo vea Prometí hacerle una fiesta cuando submarino lo volte en Corea Prometí hacerle una fiesta cuando submarino lo volte en Corea Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá A ganarse la vida el tite Zocarrán Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá A ganarse la vida sin contrabandear Música 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 Para que lo sepan todos, ahora les voy a contar Para que lo sepan todos, ahora les voy a contar Hay la historia del tigre mono, que anda por Casalcará Hay la historia del tigre mono, que anda por Casalcará Como allá donde vivía, no tenían tan vigilado Como allá donde vivía, no tenían tan vigilado Ya se mudó de la María, a la cueva el centenario Ya se mudó de la María, a la cueva el centenario Ya oíelo roncar, por la serranía Oíelo roncar, por la serranía Desde ese tigre en la María, que anda por Casalcará Desde ese tigre en la María, que anda por Casalcará Villanueva no sabía, a clase de pelucita Este es el tigre en la María, que ahora vive en Urumita Este es el tigre en la María, que ahora vive en Urumita Anteriormente existía, el tigre de la Mayita Anteriormente existía, el tigre de la Mayita Yo se lo juego en Urumita, al tigre de la María Yo se lo juego en Urumita, al tigre de la María Oíelo roncar, por la serranía Oíelo roncar, por la serranía Desde ese tigre en la María, que anda por Casalcará Desde ese tigre en la María, que anda por Casalcará Desde ese tigre en la María, que anda por Casalcará Cuando en la sierra viene un gavilán cebado Que es el temor y el control de la mujer Le ponen trampas para matarlo, pero él es adivino Y entonces no viene Le ponen trampas para matarlo, pero él es adivino Y entonces no viene Levanta el vuelo por la nochecita Cuando todo el mundo se encuentra dormido Y amaneciendo regresa a su nido Pero en las uñas trae una pollita Y amaneciendo regresa su nido Pero en las uñas trae una pollita Hay mujeres pongan cuidado Que en el gavilán se vado Hay mujeres abran el ojo Porque siempre llega solo Hay mujeres dejen la bulla Que en el gavilán se incluya Con atrevido quisieron matarlo Con una linda polla envenenada Pero el novino lo dejó burlado Sigue volando sin pasarle nada Pero el novino lo dejó burlado Sigue volando sin pasarle nada Dos a dos se las está llevando Según se ve no va a dejar ni una No tiene pico pero tiene mano Y lo más raro es que no tiene pluma No tiene pico pero tiene mano Y lo más raro es que no tiene pluma Hay mujeres pongan cuidado Que en el gavilán se vado Hay mujeres abran el ojo Porque siempre llega solo Hay mujeres dejen la bulla Que en el gavilán se incluya Sin la luz a 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 la